¡Wow! Bien, ahora comencemos a hacer una naranja a la mitad, sí. Vamos a ver de qué está hecha la naranja y sabemos de que es un semicírculo en diagonal. Oh sí, en diagonal. Y vamos a comenzar, como les digo, en diagonal. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez, y once, y doce. ¿Vieron? Así de sencillo. Y todos vamos a ir hacia acá. Tiene ligeramente una unión. ¿Va? Vámonos por acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Ahí tenemos los gajos de la naranja. Pueden ser diversos. Ese es un gran ejemplo, porque hay de diferentes formas y diferentes gajos. No todos van a tener doce. Otros van a tener menos. Otros un poquito más. Pero ya tenemos ahí el molde de esta gran naranja que partimos a la mitad. Y así podemos hacer los demás dibujos. Ajá, recordando. Así que quede. Muy bien. Muy bien. Ese es un gran ejemplo de una media naranja. Hagamos otro más y lo cubrimos acá. Y así vamos a hacer un gran trabajo. Por ellos. Muy bien. Hagámoslo. Yeah. Sígueme. Sígueme.